La Iguana.tv. Diez años de verdad. Bueno, por otra parte, medios occidentales como The New York Times, a los que no puede acusarse de mantener una línea editorial favorable al gobierno ruso, todo lo contrario, han reconocido que la publicitada unidad occidental con respecto a la cuestión rusa acusa importantes grietas. De acuerdo con el medio estadounidense, la unidad de Europa, Estados Unidos y el gobierno ucraniano comienza a agrietarse porque los miembros de esta alianza persiguen objetivos distintos e incluso contradictorios entre sí. Aprovecho esta expresión para decir que también se está agrietando la unidad interna política de Ucrania. Ya por ahí se escuchan voces disidentes, cosa que era impensable hace unos tres meses. El medio puntualiza lo siguiente y yo voy a citarlo textualmente. La fractura de la unidad es más visible en Europa. Esto es el New York Times. Hungría ha apoyado los primeros cinco paquetes de sanciones contra Moscú, pero se resiste al embargo del petróleo ruso, del que depende. Los europeos ni siquiera están intentando, al menos por ahora, cortar sus importaciones de gas ruso. Insisto, esto es una cita del medio. Y, e insisto, con la hipocresía de Europa, que se está dando un tiro en el pie. En el plano militar, el panorama tampoco es auspicioso para los acuerdos, pues mientras Polonia y los países bálticos apuestan. En el plano militar, el panorama tampoco es auspicioso para los acuerdos, pues mientras Polonia y los países bálticos apuestan por una derrota de Rusia a las naciones más grandes y ricas de la Unión Europea, Francia, Italia y Alemania, les preocupa la prolongación del conflicto ucraniano y temen un posible daño en sus propias economías y están conscientes, hay que decirlo, de que no pueden aislar a Rusia para siempre. La pregunta es, ¿quiénes pierden con el embargo petrolero? ¿Quiénes pierden con el embargo petrolero a Rusia? Tratemos de responder a esta pregunta, pues la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó el pasado 23 de mayo que con el embargo al 90% del crudo siberiano, las arcas rusas dejarán de percibir cerca de 70 mil millones de euros este año, lo que representaría un duro golpe para la ya muy sancionada economía del gigante euroasiático. Sin embargo, la respuesta a los anuncios de Bruselas no parece ser precisamente beneficiosa aguas adentro y nuevamente se produjeron respuestas en el mercado que, aunque advertidas, no dejan de afectar sensiblemente a las economías del bloque. Así, el crudo Bren del Mar del Norte, escuchen estos precios, escuchen estos precios. El crudo Bren del Mar del Norte, marcador internacional de precios, cotizó este martes por sobre los 124 dólares. Imagínense ustedes, mientras que el estadounidense West Texas rozó los 119 dólares en el mercado de futuros del mes de agosto. En el corto plazo, el embargo al petróleo ruso no hará más que empeorar la situación a inicios de esta semana. De hecho, Bank of America advirtió en un informe, aquí abro comillas, que una fuerte contracción de las exportaciones rusas de petróleo podría empujar al Bren más allá. Escuchen esto, por favor, de los 150 dólares por barril, cosa que veníamos nosotros diciendo desde hace algún tiempo y se está haciendo realidad. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.